Con un basta al maltrato de los derechos de las mujeres y resaltando la voluntad por promover acciones a favor de las garantías individuales y las libertades del sector femenino, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo de Martínez, dio inicio a los trabajos y conferencias en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy decimos basta al maltrato de los derechos de las mujeres, no a la mujer menospreciada, no a las cicatrices en el cuerpo y en el alma, por atropello de la integridad física, psicológica y moral de la mujer. La directora del IMUMO, Carmen Ojeda, indicó que las cifras de a nivel nacional y local no son nada alentadoras, ya que siete mujeres son asesinadas al día en el país, el 29% de las michoacanas con pareja han sido víctimas de violencia física, sexual o patrimonial, 65 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna agresión en su vida, mientras el 85% de las mujeres que llegan al instituto han sufrido o violencia física o psicológica por parte de sus parejas. Cerca del 50% de mujeres en nuestro estado no se siente segura en un lugar público. Como parte de estas actividades, este miércoles 25 se llevó a cabo la declaratoria por parte del presidente municipal del Día Municipal de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer Moreliana y una mesa redonda al respecto. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.